Son las 4 menos 5 de la tarde. Suenan las campanas pidiendo oración. Mientras los frailes concluyen las vísperas en el coro, los fieles esperan para poder entrar en la capilla de la aparición y encender los cirios que llevarán en procesión conmemorando el rito pascual del paso del fuego. Cuando todos han recibido la luz del altar del Santísimo Sacramento, comienza la procesión secular diaria en la Basílica del Santo Sepulcro. Las primeras noticias de la procesión se remontan al año 1336. Esto testigua que los frailes practicaban esta forma de oración desde los primeros días de su llegada. Hay que pensar que la Basílica, desde la partida de los cruzados, se cerraba con llave todos los días. El portero encargado de hacerlo era musulmán. Cuando los peregrinos llegaban y pedían entrar en la Basílica, debían rendir homenaje al portero que les abría la puerta. Fray Estefan nos explica que en los diarios de los peregrinos se dice que todos los días, solo por la tarde, y solo después de haber pagado el tributo al portero, se podía entrar. Luego los frailes que vivían dentro de la iglesia se situaban frente a la Piedra de la Unción y daban la bienvenida a los peregrinos. Naturalmente, los frailes acompañaban a los peregrinos en una visita que comenzaba en la entrada de la Basílica y continuaba por los distintos lugares sagrados que se conservan en el edificio. Por tanto, el origen de la procesión, desde el inicio de la presencia de los frailes, surge de la necesidad de acoger a los peregrinos y acercarlos al conocimiento espiritual de estos lugares. La procesión con el tiempo ha incorporado algunas novedades. Incluso cuando los peregrinos no estaban presentes, los frailes continuaron orando solos. Caminaban por los pequeños santuarios de la Basílica cantando un himno y leyendo un texto bíblico apropiado al lugar. Luego una oración, un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria para ganar las indulgencias. Y por eso, desde el principio, la acogida espiritual de los peregrinos y la procesión se transforma también en devoción de los frailes. Esto lo entendemos también gracias a que, si originalmente partía de la puerta y solo después avanzaba hacia la tumba, hoy parte de la capilla de los frailes, donde nos encontramos y termina aquí nuevamente. Por lo tanto, los peregrinos son ahora acogidos por los frailes en su casa y luego acompañados a los lugares santos. La procesión se divide en dos secuencias, una dedicada a la reflexión sobre la pasión partiendo desde la capilla del Santísimo hasta la piedra de la unción, la segunda centrada en la resurrección, que continúa hacia el lugar de la aparición a María Magdalena regresando a la capilla del Santísimo Sacramento. Por supuesto, esta procesión también tiene un significado teológico, es decir, cuando los peregrinos llegaban a Tierra Santa, formaban un gran círculo. El primer círculo iba del puerto al puerto para ir a visitar los santuarios. Pero también en Jerusalén había un círculo teológico que iba desde el Santo Sepulcro hasta Gesemaní y otros santuarios, y luego en la Basílica del Sepulcro, también un círculo dentro del círculo, porque dentro de la Basílica el peregrino partía de un lugar, rodeaba la iglesia y terminaba en el mismo lugar. La procesión requiere la presencia de al menos cinco frailes. Un fraile guía a los peregrinos en su camino hacia los santos lugares. Otros dos, junto a él, cantan los himnos y otro lleva el incienso. En cada estación el santuario es venerado y honrado, deteniéndose juntos, en oración, al borde del espacio dedicado a la memoria del misterio. Así revivimos todo el misterio pascual, desde el Jueves Santo hasta las apariciones en el cenáculo. Del cenáculo del Jueves Santo al cenáculo después de las apariciones. Y caminamos lentamente, de un lugar a otro. Así podemos recordar y revivir la integridad de este misterio pascual. Hay un himno que cantamos en la piedra de la unción que dice Uque Presens at Propinquo Me acerco como si estuviera presente. Y así, viviendo cerca de los santos lugares y perseverando en la oración diaria, los frailes acercan cada día a toda la humanidad al misterio pascual de Cristo con su presencia fiel. En el próximo capítulo hablaremos del status quo y en este tiempo de restauración en la Basílica de cómo se está organizando la procesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!